Hola, mi nombre es Ana Bonotti y te doy las gracias por permitirme acompañarte en esta práctica meditativa de Ho'oponopono. Te voy a invitar primero a que revises cómo está tu cuerpo físico para asegurarte de que se encuentra en una posición cómoda, que tu cuerpo está cómodo, relaja tu cuerpo, bañalo de amor. Ya sea sentado o acostado, incluso puedas realizar esta práctica meditativa caminando, es importante que te encuentres en una posición cómoda, que todo tu cuerpo se encuentre cómodo, con tu cuerpo relajado, bañado de amor. Por favor repasa las distintas partes de tu cuerpo, puedes imaginarte como si una luz, una esfera de luz recorriera todo tu cuerpo, como si estuviera masajeándolo por fuera, recorriendo todo su contorno, como si estuviera dibujándolo. Que todos tus músculos se relajen con un infinito baño de amor. Lo mismo ahora con la parte interna de tu cuerpo, con todos los órganos y cavidades, que esa luz viaje como una esfera internamente. Y si en algún sitio la luz se detiene, se enlentece, baja de intensidad, llevas tu conciencia allí, a ese lugar, para bañarlo de amor. Puedes hacer esto como si la luz subiera de intensidad, se hiciera más brillante, más luminosa. Continúa recorriendo todo tu cuerpo, relaja tu cuerpo, bañalo de amor. Esta práctica meditativa de Ho'oponopono es para manifestar. Vamos a pedir a la divinidad que borre todas aquellas memorias, conscientes o inconscientes, que nos están impidiendo manifestar la vida que queremos. Recuerda que tienes pleno derecho a vivir una vida plena, libre y feliz. Y que si esto no está siendo manifestado en tu vida, puedes repetir el mantra de Ho'oponopono para borrar y seguir borrando esas memorias y lograr manifestar. Incluso, puedes sentirte satisfecho con varias áreas de tu vida, pero si no hay plenitud, es que algo falta manifestar en esa área específica. Repite el mantra, lo siento, lo siento, perdón, gracias, te amo. Borra estas memorias erróneas y no te conformes con una vida por debajo de tus posibilidades, que son, insisto, una vida plena, libre y feliz. Lo siento, lo siento, perdón, gracias, te amo. Divinidad, borra en mí las memorias erróneas que están impidiendo la manifestación de la salud perfecta en mí. Por favor, perdóname y transmuta todas esas bajas vibraciones en amor puro. Gracias, que hecho está. Gracias, porque ahora puedo manifestar la salud perfecta en mí. Gracias, porque disfruto una salud y energía vibrantes. Gracias, porque mi salud perfecta es la expresión natural de mi ser. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Hielo azul, hielo azul, hielo azul. Divinidad, borra en mí las memorias erróneas que están bloqueando la manifestación de la abundancia económica y el fluir del dinero en mí. Por favor, perdóname y transmuta todas esas bajas vibraciones en amor puro. Gracias, que hecho está. Gracias, porque ahora puedo manifestar el fluir del dinero en mí. Gracias, porque puedo manifestar el dinero con que fácilmente cubro mis gastos y mis gustos. Gracias, porque soy parte de la abundancia económica y disfruto de ella. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Llobizna, Llobizna, Llobizna. Divinidad, borra en mí las memorias erróneas que están impidiendo que todas mis relaciones se desarrollen en un marco de amor, paz y respeto. Por favor, perdóname por lo que hay en mí que impide que mis vínculos sean amorosos y transmuta todos esos bloqueos en luz pura. Gracias, que hecho está. Gracias, porque ahora disfruto de relaciones armoniosas. Gracias, porque ahora hay respeto y cordialidad en mis vínculos. Gracias, porque mis relaciones están basadas en la sinceridad, el respeto mutuo y la alegría. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Divinidad, borra en mí las memorias erróneas que están bloqueando la creatividad en mí. Por favor, perdóname por lo que sea que haga que esto sea así en mi vida ahora mismo y transmuta todas esas energías de baja vibración en amor puro y luz brillante. Gracias, que hecho está. Gracias, porque la creatividad fluye en mí. Gracias, porque soy un canal divino donde la creatividad expresa el diseño divino. Gracias, porque a través de mi creatividad aporto belleza al mundo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Divinidad, borra en mí las memorias erróneas que me están impidiendo disfrutar de tiempo libre y buen descanso. Por favor, perdóname por aquello que hay en mí y que está creando una sensación de desagrado respecto del tiempo y transmuta todas esas bajas vibraciones en pura luz y puro amor. Gracias, porque ahora disfruto de tiempo libre sintiéndome feliz. Gracias, porque siento que el tiempo fluye tranquilamente. Gracias, porque me siento parte del fluir del tiempo y en armonía con él. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Gracias por esta práctica meditativa de Ho'oponopono. Aumentar tu vibración llevará tu vida al siguiente nivel mientras haces un grandísimo aporte a la humanidad. Porque la vibración de la humanidad la creamos entre todos. Gracias por ser parte de mi mundo. Y recuerda que hay más prácticas meditativas de Ho'oponopono sobre otros temas. El amor es lo único real. El amor es eterno. Eres amor. El amor es. El amor es 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 el amor Gracias por ver el video.